Black Ops 3, si en el mapa de, no me acuerdo, Stronghold creo que es, si creo que si, me suena que si y no se me parece que queda un poco last pero bueno, por lo menos se puede ver la partida está grabada con el modo cine ya que no he podido grabarla en el momento pero bueno, antes que nada, porque estoy inactivo estas semanas, como muchos sabréis bueno, muchos algunos por los que me veis por twitter, he tenido exámenes y además he estado enfermo entonces ha sido una mezcla de todo y no he podido hacer vídeo ni lobby y bueno, básicamente es el gran inconveniente que he tenido a la hora de grabar vídeos y no podía tampoco grabar enfermo era una cosa, era una gripe de toda la vida pero es que es muy incómodo grabar con la nariz taponada o con cosas así entonces he preferido no hacerlo para no molestar a vosotros porque me verías con algo diferente no podía hablar bien por la garganta, pero bueno, ya estoy aquí de vuelta, ya en la garganta he volvido estoy aquí de vuelta, prácticamente creo que pronto haré una lobby, no sé cuándo y de dos modos antes que nada, a todo el mundo que me pide lobby, no hago lobbies todos los días porque no tengo tiempo ni quiero porque mi canal no es solo de lobby, las hago cuando puedo lo digo por todas aquellas personas que en este tiempo que estaba enfermo se han puesto a decirme por Skype Vara, ¿por qué no me respondes? Vara, no soy 24 horas, no soy un tío que esté ahí todo el día viciado perdón, viciado, no para mal, pero jugando todo el día, no puedo porque tengo que dedicarme a estudiar, tengo que dedicarme a preparar los exámenes, tengo mucho y hacer deporte en el fútbol, no puedo estar haciendo todo y a la vez poder hacer lo otro es imposible subir vídeos a YouTube a la vez que hago otra cosa y si lo hago es porque tengo el tiempo muy organizado y entonces me da, me da tiempo todo, me estoy dando por qué comer una cosa bueno, pues nada, antes que nada, si supierais el número de gente que somos en Skype somos alrededor de 870 y pico personas, en vez de a la vez 872 y yo soy uno, este no es un Skype compartido, este es el mío yo no tengo otro Skype y si tuviera, tengo uno privado, ahora que recuerdo pero es para familiares y no es para vosotros y de todos modos digo, este Skype lo tiene todo el mundo, incluso amigos, youtubers, de todo si no puedo responderos, o es porque estoy hablando con algo importante, o porque no me conecto o porque aunque os parezca como conectado, yo lo tengo siempre abierto en el iPad y no puedo leeros hay muchos motivos, así que no estéis todo el rato, para, 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 es que cansa no es nada malo, pero vamos, vamos gente, pues no molestáis tanto que entendéis que soy humano como vosotros y me cuesta responder a todos luego en el canal creo que somos ya 500 y pico, se va, 500, 950 y pico, creo así que muchas gracias a todos, en la lobby no os puedo decir cuándo va a ser, no puedo porque no quiera sino porque no sé, si supiera cuándo va a ser, os lo diría pronto también tendréis, como siempre he dicho, también el especial lo de las grajeas no me he olvidado, lo tengo que hablar con un amigo, así que pronto lo tendréis yo creo que será para después de especial 1000 porque mi canal la quiero mostrar en el 1000, así que no puedo y el setup también tengo que cambiar el ordenador, así que esto lo estoy viendo con el antiguo ordenador, no con el nuevo pero bueno, básicamente han para pasar muchos cambios de aquí a un mes o dos así que hay que esperar un poco, gracias a Emando por hablar y va a pasar de todo yo creo que en aquí un mes más o menos llegaremos a los 1000 o de un mes en un par de semanas no quiero hacer mucha lobby porque es una cosa que no me gusta, lo hago por vosotros pero no es una cosa que me guste a mí hacer me gusta más subir vídeos de minecraft, yo que sé, digo de minecraft por decir un juego pero me gusta más tratar el juego que me guste o un reto por ejemplo, son cosas que me divierten mucho más que grabar una lobby por una lobby simplemente tengo que estar dando dinero y diciendo que pase el siguiente que pase el siguiente y otra cosa que molesta a los lobbies es que vosotros no hacéis caso si os digo salid desde la partida, saliros, no podéis estar porque nos voy a dar, aparte que nos voy a dar más eso te lo no cuenta, no os voy a dar más y si os voy a cogiendo de otra persona, de otra persona, perdona pues os voy a banear, banear, bloquear de mi play más bien porque banearos no puedo o si, no, no puedo, nadie, ningún hacker puede banearos, salvo que tenga una cuenta de alguna administra de playstation de hecho no he podido responder ni amigos, es que vamos a ver, amigos, tengo en skype dos o tres no, los o tres no, yo creo que puedo tener veinte pero no he podido responder amigos de youtube como comando o que el que me pidió una cosa y no se la ha podido dar y antes va el que vosotros, no es una cosa, no es nada personal pero entendedlo que yo no soy una persona que pueda vivir haciendo ochenta cosas y que me es imposible, prácticamente, si encima intento ayudaros a vosotros y estudiar los exámenes es una cosa, es complicado, vamos a ver luego las cuentas, las cuentas, las cuentas es un local, no puedo daros las gratis, no puedo, porque, ando siempre hablando tío porque no puedo, porque tengo que yo pagar para conectarme online, eso no sé si lo entendéis hay una web que se llama playstation 3-id, donde ponen códigos para conectarse online gratis pero esos códigos te duran a lo mejor diez minutos, veinte que si te conectas esos diez minutos o veinte que está online, puedes conectarte pero ya después, si te banean la place, si te traban la place, te bloquean, yo que sé cualquier cosa, ya no puedes volver a entrar, entonces, es complicado, hay que pagar dinero y por eso siempre os pido donaciones, luego al final os la recompenso con las cuentas, con todo eso, sí pero no puedo daros una cuenta gratis, no porque no quiera, porque me tardo un tiempo en hacerla tengo que pagar eso, no para pagarme unos cascos para mí, porque es que eso no me lo voy a pagar eso, no, para eso no vale el dinero que vosotros dais, si vosotros dais el dinero para ayudar al canal lo que se baja al canal, unos cascos sí servirían para el canal, pero no es en ese sentido estoy hablando mucho, demasiado, pero bueno, creo que ha merecido la pena no sé cuánto queda de gameplay, si no lo veo mal, creo que queda, a ver, tres minutos pero yo no sé cuánto queda de partida, es modo cine, así que a saber pero bueno, yo espero que, ahí veis cuánto voy, veintiséis, ocho y bueno, pues nada yo simplemente espero que le deis like y suscribáis para que pronto haga las lobbies las lobbies las pienso a partir de dos mil a cero en otro canal, ya os diré en cuál y evitaré, y no me agregáis cuando no estoy en el lobby porque no voy a aceptar eso, por otro lado la invitación para cuando esté en directo y ya os acepte, pero ahora no puedo es decir, ahora no puedo porque es que si no, luego cuando llegue a la lobby tengo 20 personas que me agregaron después del anterior directo después no, no cuando está en directo ni justo después sino una hora, unos días después, una hora, unas seis horas después no voy a agregaros, porque ya el directo se acabó y esa cuenta puede ser que no sea la, puede ser que no use esa para la siguiente directo para el siguiente directo, puede ser pero bueno, no voy a estar liandoos más creo que es mucho lo que he explicado en este vídeo lo que, lo, lo que quiero que entendáis porque no, soy humano, como todos y sé que mucha gente lo pueden tener, pero es que hay otra que te bloquee, se enfada contigo en Skype, eres un youtuber malo, yo que sé cualquier cosa de esas y al final te acabas molestando mucho más porque te llaman mal youtuber lo que pasa cuando, esto es lo que pasa cuando tienes muchos suscriptores no, no es eso bueno, pues nada no olvides de darle like, comentar, suscribiros y aquí se acabó la partida, hasta el próximo para vídeo, adiós ¡Gracias!